Tras anunciar su renuncia irrevocable a la dirección del Inder Santander luego de año y medio de gestión, el licenciado Williams García hizo un balance de su experiencia al mando del Deporte Hermiguero. Contento porque puedo decir con toda tranquilidad que me voy dejando como experiencia, dando fe de que con menos en esta administración se hizo mucho más. Williams García se caracterizó por ser un hombre de pocas palabras frente a las cámaras. En su paso por el Inder Santander, las dificultades económicas fueron el común denominador que no permitió ejecutar la totalidad de proyectos ambiciosos que tenía para el deporte del departamento. Hay invitaciones a que sigamos adelante, que hay dificultades, pero los logros son mucho más gratificantes cuando se hace un esfuerzo. Me voy contento. Se espera que en las próximas horas el gobernador anuncie al nuevo director del Inder Santander que tendrá la dura tarea de afrontar la recta final de preparación para los deportistas que competirán en los Juegos Nacionales 2015.